¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero Innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación Pues bueno, vamos a comenzar nuevamente con una review Le recuerdo la página artefinanciero.webly.com Donde la información está más ordenada Le recuerdo Arte Financiero, Mexicano, Enseñando Chino, Mandarín Y Estudiando Contaduría Le recuerdo lo siguiente Vamos a ver ahora la tarjeta de crédito HCBC Viva Plus La anterior que vimos hace un poquito tiempo era Viva, sin el Plus Y bueno, esto ya, como dice el nombre, le da algo más De entrada, prácticamente se puede decir que esta tarjeta le conviene a personas que vuelan en Polaris Eso no significa que lo puedas utilizar en otras aerolíneas Pero obviamente es solamente para pago No tendría los beneficios que tienes con esta tarjeta Viaja más con más beneficios Sé parte de dotters Vuelvo a explicar qué son los dotters Los dotters son, digamos, como puntos que se convierten en dinero En saldo Para restarle en un vuelo Ya había puesto el ejemplo que a lo mejor si son 1500 pesos Y a lo mejor tengo, no sé, 100 pesos convertidos ya en los puntos dotters en 100 pesos Pues a lo mejor voy a pagar pues menos, menos de 100 pesos, ¿no? Entre más dotters tenga, pues obviamente es un poquito más de dinero Y bueno, no es obligatorio en realidad Como decir, bueno, tienes que hacerlo en tus viajes Siempre un descuento, no es necesario Ya depende de cada persona E incluso sin tener la tarjeta de crédito Puedes tú originar dotters La diferencia entre la tarjeta de crédito y no tenerla Es que los dotters solamente los puedes tener si tú compras vuelos de avión Independientemente de la tarjeta de crédito Pero te da un cierto valor de dotters La ventaja de esta tarjeta es que con los dotters Pues digamos que vale más y te da más puntos, por así decirlo Y aparte tienes otras ventajas Recibe 3 puntos dotters por cada 10 pesos en compra de Viva Aerobus Entonces aquí recibes 3 puntos por cada 10 pesos Más que la anterior que vimos de Viva 2 puntos en compras con otros comercios Usando la tarjeta de crédito HCBS Viva Plus Esto es algo bastante interesante La tarjeta anterior llamada Viva Así nada más, sin Plus No te da esa ventaja de que si lo usas en otra parte te da dotters En este caso pues no está nada mal Porque tú lo usas en otros establecimientos Y se van sumando obviamente estos dotters Para posteriormente usarlos en vuelos de avión Entonces yo la verdad no le veo nada mal en ese sentido Además te premiamos con un bono de bienvenida Bueno, esto de bienvenida de 35 mil puntos dotters Hay que ver si tiene restricciones Y un bono de aniversario de 20 mil puntos usando tu tarjeta Dice, si gastas 25 mil pesos con tu tarjeta Recibes 5 mil puntos dotters Entonces pues ya tendrías tú que estar haciendo cálculos Y viendo más o menos pues cuánto equivale Aparte la tarjeta también es que tiene un chip dual Ya que en algunos lugares podrías pagar con puntos dotters Hay que aclarar que cuando dice Te premiamos con un bono de bienvenida Eso de premiamos Hay que cumplir con ciertas reglas Y el bono de aniversario significa Que cuando cumplas el año con ellos Si cumples con ciertas características Te ganas esos puntos Si no, no te ganas nada Los tres puntos dotters Aplica por cada 10 pesos En compras con la tarjeta de crédito HCBC Viva Plus En productos y servicios Adquiridos en Viva Airbus Entonces todo lo que tú compres Dentro de la aerolínea Viva Airbus Te vas a ganar tus tres puntos dotters También aplica el comprar en cualquier otro establecimiento Y las compras efectuadas con tus tarjetas adicionales También generan puntos dotters Las cuales serán acumulables Pero únicamente para el titular Lo había comentado en lo anterior Tú probablemente seas el titular Y tengas otras tarjetas adicionales Las personas que tienen tarjetas adicionales Pueden sumar puntos Digamos que eso sería una ventaja Porque probablemente a lo mejor tú Por alguna razón no puedes viajar O no puedes hacer uso de la aerolínea Y las personas que tienen una adicional Pues van sumando los puntos Van sumando Pero al final el titular es el que gana Es el que puede decidir Donde o no comprar O donde o no gastar Sus puntos dotters Algo muy importante Dice al gastar 60 mil pesos Durante los primeros Tres meses A partir de la fecha de activación De tu tarjeta Las compras realizadas Con tus tarjetas adicionales Suman para la facturación De la tarjeta titular Entonces Si quieres ganar Esos puntos dotters Como bono de bienvenida No, que sí Gasta 60 mil pesos En tres meses Si por alguna razón Tú no puedes gastar 60 mil pesos Pues ya te la pere esperado Y no te van a dar esos puntos Pero puedes seguir Utilizando la tarjeta Ahora Ya que sea el año Y te vas Van a dar el aniversario Igual Para poder recibirlos Ocupas gastar 250 mil pesos Al año Entonces Aquí ya depende de ustedes Si realmente creen Conveniente Que probablemente Lo van a hacer Probablemente Muchas personas Digan Está muy bien La tarjeta Todo está muy bien Pero a lo mejor Yo no gasto Tanto tampoco Entonces Pues olvídate Del bono de bienvenida Y olvídate Del aniversario Pero eso no significa Que sea mala la tarjeta Simplemente Pues no te ganas El premio Porque hay que cumplir Estas condiciones ¿Dónde usar la tarjeta? Obviamente Pues en Dotters.com Aliados Que hay otros lugares Donde puedes gastar Obviamente Y bueno Comprar En cualquier establecimiento Te da Dotters Eso no está nada mal Y también Pues puedes saber Tus saldos En la página Dotters.com Y bueno Otros beneficios Sin costo De administración De tarjeta Del titular Del primer año La diferencia Entre la otra Tarjeta anterior Que vimos De viva Sin el plus Es que no cuesta Anualidad La otra Esta si tiene Anualidad Todavía tiene anualidad Ahorita vamos a ver La parte de las comisiones ¿Qué servicios tiene? Equipaje documentado Sin costo No está mal Y abordaje prioritario En tus viajes Selección de asientos Sin costo No está mal Hay que recordar Que en viva Si tú quieres Un asiento En particular Ellos lo manejan Premium El normalito El que está Un poco espacioso Y bueno De estas tres Categorías Creo que hay una Cuarta me parece Pero ahorita No lo recuerdo Te cuesta De aquellos que han comprado Vuelos en viva En la página de internet Yo he comprado Y al final Tú pues no quieres Gastar más Porque se va sumando Más obviamente El vuelo Y ya si quieres Premium Pues te cuesta tanto Si quieres no tanto Premium Te cuesta tanto La ventaja La verdad Es que aquí Ya te ahorrarías Esa cantidad de dinero Obtén accesos Ilimitados A las salas Loan K Para ti Y una acompañante Al cumplir Con los términos Y condiciones Siempre y cuando Se cumplan Los términos Y condiciones Y no cumple Pues obviamente No verdad Y bueno Tienes acceso Por cada 8 mil pesos Comprados Con la tarjeta HCBS Viva Plus Obviamente Hay que ver Las condiciones Acceso ilimitado A la sala Elite Loan Del Mastercard En el Bueno Lo que es el aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Para el titular Un acompañante Adulto Y hasta 3 menores Eso solamente En la sala De Elite Ya con esto Yo creo que Se podría valer La pena Tener la tarjeta Pero nuevamente Necesitas ser Un viajero frecuente Si no lo eres Ya de plano No tiene sentido Esta tarjeta Y también Realizar compras En viva Aerobús A meses Sin intereses Ya decir Algunos vuelos Ponerlos a meses Etcétera ¿No? Muy bien Podrán ser solicitados Durante el proceso De compra En el sitio web Y aplicaciones De viva y bus A partir de cualquier tarifa Los beneficios serán Obviamente Redimidos únicamente Por el titular De la tarjeta De crédito Siempre y cuando Este sea El que viaje ¿Ok? No aplica Para tarjetas adicionales Y no son transferibles A familiares U acompañantes Entonces En este sentido La selección De asientos Solamente Solamente Es para el titular Si tú eres Una persona Que tiene la tarjeta Adicional Si te van a cobrar En ese sentido El asiento Pero De todas formas Generas puntos Para el titular Yo la verdad Ahí le pondría También que los adicionales Sería una buena Un buen beneficio ¿Verdad? Pero bueno Son reglas De esta tarjeta También Para 3 y 6 meses En intereses Debes realizar Una compra mínima De mil pesos 9 y 12 meses En intereses Compra mínima De tres mil Y hasta 18 meses La compra mínima Debe ser cinco mil pesos Si lo quieres Diferir En estos meses En intereses De acuerdo a lo que quieres Tiene que ser la cuota Que mi vuelo Costó dos mil pesos Ah bueno Lo puedo definir A tres o seis meses Si quiero No es obligatorio ¿No? Y así Sucesivamente La tablita Promociones Igual Tiene Happy Weekend Pago a mises De intereses También en otros Establecimientos No solamente En viajes Promociones Y descuentos Tiene condiciones Preferenciales Para en dado caso Que tú debas En una tarjeta De crédito Pues traer la deuda Y bueno Traer una tasa Preferencial Para pagar menos ¿No? Hay que recibir alertas En el celular Sin ningún costo Eh Puedes solicitar Obviamente Tarjetas adicionales Bajar la aplicación Bloquear Desbloquear Ver movimientos Prácticamente Lo que todas Las tarjetas Prácticamente Ya hacen Protección De seguros Tiene más Que obviamente La anterior Tiene seguro Por interrupción De viaje Si tu viaje Es interrumpido Por motivos Como enfermedad Lesión tuya O de un familiar Estará cubierto Estará cubierto Hasta mil dólares Obviamente Hay que ver Las condiciones ¿Verdad? Seguro Por pérdida De conexión Aplica Cuando el asegurado Pierde su conexión No alcanza A llegar A su destino Final ¿Qué significa Conexión? Que a lo mejor Tienes que estar Transbordando De avión A avión Para llegar A un lugar Protección De equipaje Cobertura Aplicable En casa De que tu equipaje Registrado Para viajar Se pierda En un medio De transporte Público O por demora De equipaje Por más De cuatro horas Coberturas De viaje Master Assist Plus Diseñado Especialmente Para viajeros Frecuentes Nuestros asesores Personales De viaje Están disponibles Las 24 horas Del día Y los 7 días De la semana Prácticamente Que quieres ver Cosas relacionadas Con a que lugar Es ir Que necesito Llevar Documentación Pues te van A estar ahí Asesorando ¿No? Elite Valid Estacionarse En el aeropuerto Ahora es más fácil Con tu tarjeta HCBC Viva Plus Al pagar Solo el 50% Del precio Regular Por hasta 5 días Y por un máximo De dos veces Al mes No está nada mal Pero aquí El problema Es que se van A beneficiar Las personas Que vivan En el aeropuerto Obviamente De la ciudad De México Si tú no vives Ahí Pues no tiene Mucho sentido Este beneficio ¿Verdad? Pero yo creo Que muchos A lo mejor Si viven En la ciudad De México Son viajeros Frecuentes Tienen el carro Y pues lo pueden Llevar al estacionamiento ¿No? Y pues ahorrarse Ahí un dinerito ¿No? ¿Cómo tramitarla? Identificación oficial Comprobante domicilio Luz, agua, teléfono Comprobante ingreso Puede ser una tarjeta De crédito Como comprobante Ellos así lo determinan O los dos últimos Recibos de nómina Tener más o menos Entre 18 y 74 Si es una persona física Preferentemente Tener buena historia De crédito Con que trabajes Una vez Por año Más o menos Está muy bien Pero los ingresos Tienen que ser De 35 mil pesos Si tú tienes 35 mil pesos De ingreso mensual Podrías aplicar A esta Pregunta Que se pueden hacer Oye Yo tengo la anterior Porque no pide tanto ¿Crees que algún día Me den esta tarjeta De crédito? Puede ser que a lo mejor El banco Vea un buen historial Con ellos Y te diga ¿Por qué no? Te lo ofertamos Puede que Pues tampoco ¿No? Eso puede ser cambiable Dependiendo del banco Ahora sí que ahí Decide el banco Ahora sí Las comisiones Administración De la tarjeta Del titular La anualidad Cuesta 3124 Más IVA La verdad Es una tarjeta Bastante cara Si la comparamos Con otras tarjetas De gama alta Que cuestan más barato E incluso dan Casi los mismos servicios A excepción Obviamente que están Apegadas a una aerolínea Entonces Aquí creo que yo No Si se me hace bastante caro La verdad Para lo que ofrece Porque hay otras tarjetas Que ofrecen Casi lo mismo Y Pues te cobran el menos Pero pues obviamente No tendrás de beneficio A lo mejor en aerolínea Las anualidades De las tarjetas adicionales Cuestan 750 Entonces Pues Ahora si que es una por otra A lo mejor Esas personas Que tienen Tu tarjeta adicional Probablemente Viajan mucho Entonces te generarán Más dotes Reposición de tarjeta El titular Por robo extravío 200 pesos Reposición por la tarjeta De desgaste Titular 200 pesos Por robo extravío La adicional 200 pesos Y por desgaste 200 pesos Te cobra 200 pesos Yo creo que aquí Sería innecesario Comprar Digo Este Pagar los 200 pesos Si te cobra una anualidad 3124 Masiva Pero bueno Son reglas del banco 6.5% Si quieres sacar Algo de dinero No lo recomiendo Pero bueno Ahí está la oportunidad Viva Plus Entonces tiene Seguro por interrupción De viaje Seguro por pérdida De conexión Por interrupción De equipaje Cobertura de viaje Más que una System Plus Que son los que Más o menos vimos Seguro de renta De auto Y bueno En términos generales Vale No vale la pena La tarjeta De crédito Viva Plus Simplemente Si eres un viajero Muy Pero muy Frecuente Con esta aerolínea Eres el titular Nada más Vives incluso En la ciudad De México Vas mucho Al aeropuerto De México Si valdría la pena Pero tienes Que ser prácticamente Eso Para que le puedas Sacar lo máximo De provecho A esta tarjeta Si no haces nada De lo que te mencioné La verdad Yo no lo recomendaría Creo que puede haber Tarjetas mejores E incluso Pueden ofrecerte A lo mejor No están a pegazo A una aerolínea Pero Hay mejores Hay mejores No La verdad Creo que esto Obviamente va para Una persona O conjunto de personas Que están bien metidas Con Viva Aerobus Y que probablemente Viajen No sé Tres Cuatro veces Al mes Para sacarle El máximo provecho Sobre todo Que pasen Por la ciudad De México Para pues Ahora sí Que visitar Las salas Mínimo Ya para esperar Ahí en las salas VIP En la sala General Obviamente Hay que Todo genera Puntos doters Que esto puede ayudarte A ahorrarte También a la hora De comprar un vuelo Para el titular Como titular Creo que conviene Más Porque Te beneficia Adicional Pues simplemente Generas Para la persona Titular En términos generales No se me hace muy buena La tarjeta La verdad Pero bueno Habrá alguien Que diga Es que yo si vuelo En esta aerolínea Si me avienta Entre cuatro y cinco Viajes Me la paso En los aeropuertos Es más Para un Luisito Comunica Le conviene Si hiciera sus viajes Digamos a nivel local En todas las ciudades De México Le conviene esta Fácil Le conviene esta A él Bueno Tendría que irse en vivo A lo mejor no le gusta No sé Para él Por ejemplo Que es viajero frecuente Creo Digo Desconozco que tarjetas De crédito Tenga Luisito Pero digo Para él Que es de manera internacional Esta ya le queda Como No muy viable Pues supongamos Que él no más Fuera solamente ciudad Desde el país Valdría la pena Que él tuviera esto Pero como él Es más internacional Tendríamos que buscar Su perfil De tarjeta de crédito Esta la verdad No se la recomendaría yo Recomendaría otra Porque viaja Muy internacionalmente Pero bueno Ese sería un ejemplo Para creer Que no para todos Se aplica las tarjetas Por más que A lo mejor sea muy sencilla La tarjeta O muy complicada Bueno Hasta aquí Vamos a dejar esta transmisión Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego